¿Cuáles son los maíz tardíos y los maíz tardíos? Entre 8.000 y 12.000 kilos. Los maíces de primera en general también anduvieron muy bien. Y bueno, salvo a algunas zonas donde las primeras siembras le afectó mucho la sequía o el retraso en la lluvia de diciembre. En lo que respecta a soja, bueno, está todo culminado, lo que es Norte, Buenos Aires y Sur de Santa Fe. Los rendimientos también fueron muy dispares dependiendo de las zonas. Hubo zonas de muy alto rendimiento en soja de primera, de arriba de 4.500, 5.000 kilos. Y zonas con problemas también por el estrés de diciembre y después el estrés de marzo que agarró a la soja de segunda. Con lote de segunda de 500, 600 kilos por hectárea. Y sojas de primera de 1.700, 1.800 kilos de soja por hectárea. Básicamente zonas como Socorro, Sur de Santa Fe, como Molina, Geli. Todas esas zonas fueron muy afectadas por la sequía tanto de diciembre como de marzo. Y zonas como Urquiza, Ocampo, La Vanguardia, Alfonso, donde los rendimientos estuvieron muy bien. Por tener mayor disponibilidad básicamente en lo que es Napa, inclusive alguna lluvia que tuvieron de más también. En lo que respecta a la implantación de trigo, en la presente campaña se arrancó bastante enérgicamente con los ciclos largos, allá por el 15 o el 16 de mayo, con muy buena humedad. Y bueno, no llovió más en aquella fecha, hoy 11 de junio, así que se está esperando una lluvia para la semana que viene. Y se está terminando la siembra de los ciclos largos. En algunos casos, el que se atrasó un poquito está esperando y a lo mejor va a tener que cambiar de variedad, porque hacia el 15 o 20 de junio ya se recomienda cambiar de ciclo largo a ciclo corto. Pero bueno, los primeros sembrados están muy bien emergidos. Y se está sembrando hoy todavía algunos lotes con baja humedad en la superficie del suelo, que si con un chaparrón que se espera hacia media hora de la semana que viene, podría parejar la emergencia. Gracias. 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 Gracias.